La India registró este martes una importante bajada en las cifras de nuevos contagios por segundo día consecutivo, situándose por debajo de los 330.000, mientras el número de fallecidos subió hasta los 3.800 en la última jornada. El total de infecciones por la COVID-19 roza los 23 millones desde el inicio de la pandemia en el país, manteniéndose así como la segunda nación más afectada en términos absolutos solo por detrás de Estados Unidos. Mientras, el número de fallecidos asciende ya hasta los 249.992 desde el inicio de la pandemia. Este descenso en contagios se mostró particularmente en la región occidental de Maharashtra, la más golpeada por el virus en el país, y cuyos contagios diarios no llegaron a superar la barrera de los 40.000 en la última jornada, aunque las muertes se mantuvieron en las 549. Por su parte, Novadelli contabilizó 12.651 nuevos casos y 319 muertes, una tendencia que se muestra a la baja tras varias semanas experimentando una crisis severa de oxígeno y caos en los hospitales, mientras más de sus 20 millones de habitantes se encuentran en confinamiento total desde hace más de tres semanas. Desde el inicio de la campaña de vacunación, el pasado mes de enero, se han inyectado 173 millones de sueros. Sin embargo, estas cifras se encuentran lejos del objetivo inicial marcado por las autoridades indias de vacunar a 300 millones de personas antes del mes de julio debido a la escasez de dosis. Gracias.